Mirá, MyLogic es un cambio de paradigma en lo que es software de gestión. Permite que las empresas sean mucho más eficientes, tengan todos sus procesos integrados, puedan gestionar con indicadores en tiempo real. Es como una manera, como una evolución de los antiguos software de gestión o software ERP. Mirá, las grandes diferencias que tienen con los software ERP conocidos hasta ahora son la gran autonomía del usuario, el usuario en forma autónoma sin depender del proveedor puede realizar muchas modificaciones en el sistema, en forma autónoma puede agregarle funcionalidad propia, cosa que antes solo era posible pidiéndosela al proveedor del software, invirtiendo muchas horas de desarrollo y esperando meses para poder tenerlas disponibles. Mirá, es un software que está pensado para atender en forma horizontal a cualquier organización empresarial, no importa si es una industria, un comercio, una empresa de turismo, una empresa de servicios, un importador, un distribuidor. A ver, MyLogic ya es una realidad, nosotros hace cuatro años lo tenemos implementando en distintas empresas, hoy venimos a Córdoba, estamos muy agradecidos también y contentos con la repercusión que ha tenido la presentación acá en el evento de Córdoba, que hay un lleno total en la sala, ir teniendo en Córdoba y en el resto de las plazas del país y después en el mundo porque es un software que por sus características es competitivo a nivel internacional, que siga teniendo la penetración en el mercado tan rápido que viene teniendo en el resto de las plazas.